Este famoso caso conmovió al mundo entero en 2015. Una chica supuestamente enferma ordenó a su novio matar a su madre para ser libre. Bienvenidos amigos, ¿cómo estáis? En este día vamos a traer un vídeo que va a hacer que te explote la cabeza, de lo extremo que es. Poneos todos cómodos que vamos a comenzar con este true crime que os va a sorprender. Comenzamos con el caso de Gypsy Rose Blanchard. Y es que el pasado 28 de diciembre Gypsy Rose Blanchard salió de la cárcel, tras ocho años entre rejas. ¿Su condena? Asesinato en segundo grado. Y no con cualquier víctima, sino por haber confabulado para matar a su propia madre. Y es que su madre Didi convenció a su hija de que tenía diversas enfermedades, como leucemia o parálisis cerebral, además de obligarla a ir en silla de ruedas. También la sometió a cirugías innecesarias, como extirparle las glándulas salivares. Le daba alimentos por sonda gástrica y le administraba medicamentos que no necesitaba. Hasta el punto que a la niña se le cayeron todos los dientes. Y no solo eso, sino que Didi utilizaba las supuestas enfermedades de su hija para beneficiarse económicamente a través de organizaciones benéficas. Comencemos por el principio. Gypsy Rose nació en 1991, en Louisiana, Estados Unidos. Desde el momento de su nacimiento, su madre, Claudine Didi Blanchard, empezó a afirmar que su hija tenía diversas enfermedades, cuando en realidad no tenía ninguna enfermedad y su hija estaba completamente sana. Para Gypsy Rose todo comenzó a los tres meses de vida, cuando su madre la llevó al hospital al ver que tenía algún problema respiratorio. Y de hecho el médico le diagnosticó apnea del sueño, y hasta le envió una máquina para respirar en casa. Y eso a Didi le vino bastante bien. Sin embargo, su madre no estaba contenta del todo y seguía pensando que su hija tenía más enfermedades aún. Y aquí comenzó todo. Con siete años, Gypsy empezó a utilizar la silla de ruedas para moverse por todos sitios, después de que su madre confirmase a todos que su hija tenía un trastorno cromosómico y que no podía desarrollarse como los demás niños. En este momento su familia también empezaba a sospechar algo, entonces Didi decidió alejarse de su familia y se mudó bastante lejos. Y se fueron a Louisiana. Y aquí empezó a alimentar a Gypsy a través de una sonda gástrica, que es algo así como lo que veis aquí. Repito, sin necesitar la niña absolutamente ningún medicamento, ni ningún tratamiento, ni nada por el estilo. Aunque ella decía que le daba ese alimento porque su hija había bajado de repente de peso y no era muy bueno. Entre las enfermedades y síntomas que su madre se inventó sobre Gypsy, se encontraban los ataques epilépticos y la distrofia muscular. Además que los medicamentos que le recetaron para dichas enfermedades hicieron que a Gypsy se le cayesen todos los dientes. Además, la madre también se aprovechaba de que su hija estaba enferma para no llevarla a la escuela. Y decía que por las dificultades de su hija tenía que darle clases dentro de casa. Es decir, tenerla totalmente encerrada y alejada del mundo. Y esto, claro, le daba poder a Didi para tener a Gypsy bajo su poder durante todo el tiempo. Pero no contenta con la cantidad de enfermedades que inventó para su hija, decidió dar un giro aún más dramático a la historia de su hija. Al asegurar que esta tenía leucemia. Por lo que no se lo pensó dos veces y le rapó la cabeza a la niña. El aspecto de niña enferma provocó que Gypsy se convirtiese en una estrella local. Con viajes gratuitos, incluso a Disney World, pagados por ayudas benéficas. De hecho, Didi se aprovechaba de toda la atención que recibía Gypsy para así no trabajar y recibir ayudas económicas del gobierno de Estados Unidos. Así como el dinero de donantes o de organizaciones benéficas. Por ejemplo, en 2005, tras el paso del huracán Katrina por Florida, ellas perdieron su casa. Pero la ONG Habitat for Humanity les construyó y asignó una nueva casa en Springfield, Missouri. Ahora ya se sabe que Gypsy no tenía ninguna de las enfermedades que decía su madre que tenía. Pero se cree que Didi, la madre, sí que tenía una enfermedad mental llamada síndrome de Machausen por poderes. Este síndrome es una enfermedad mental que puede derivar en un maltrato infantil. Y te explico por qué. Ya que el cuidador inventa síntomas ficticios al niño que cuida, o incluso puede provocar síntomas reales ella misma, para que parezca que el niño bajo sus cuidados está muy enfermo. La joven Gypsy creció durante todos estos años cambiando de médico habitualmente, ya que los médicos estaban sospechando de que algo raro estaba pasando. Cuando se cambiaba de médico, Didi solía decir a los médicos que todos los documentos médicos de la niña se habían perdido cuando pasó el huracán Katrina por su casa. Pero la verdad es que era muy poco convincente. Y si Didi veía que el médico le hacía muchas preguntas, enseguida se buscaba otro médico y afeitaba otra vez la cabeza de la niña para así respaldar su historia. Entonces la bola creció y creció hasta que Gypsy por fin cumplió 24 años. Fue entonces cuando ella se empezó a dar cuenta que la situación que había vivido durante tanto tiempo no era normal y que ella en realidad no estaba enferma. Algo que por supuesto su madre negó una y otra y otra y otra vez. Pero ante la insistencia de Gypsy, quien llegó a afirmar que la que realmente tenía un problema era su madre, Didi recurrió a la violencia para controlar a su hija. Entre otras agresiones que sufrió Gypsy, la joven llegó a estar atada a su cama durante dos semanas, cuando un día intentó huir de su madre. Además Gypsy, más adelante en entrevistas, dijo que cómo iba a dudar de su propia madre si incluso algunos médicos estaban corroborando la historia. Y por supuesto la gente de alrededor amaba a Didi, ya que era una madre soltera que cuidaba a su hija enferma. Y fue entonces cuando Gypsy conoció por internet a Nicholas Godelion, de 23 años y con antecedentes penales. Por supuesto lo conoció a escondidas de su madre. Ella le confesó a Nicholas todos los abusos que había recibido por parte de su madre e incluso llegó a convencerlo para que asesinara a Didi. Y así sería libre para llevar a cabo una relación sentimental con él. Y así fue. El asesinato tuvo lugar el 12 de junio de 2015, cuando Nicholas llegó a la vivienda de Gypsy Rose mientras su madre dormía, para llegar a apuñalarla por la espalda hasta en 17 ocasiones. Mientras Nicholas acababa con la vida de Didi, Gypsy se escondió en el baño para evitar ver la escena tan macabra y perturbadora. Aunque también se sabe que fue la mismísima Gypsy la que le entregó el cuchillo a Nicholas. Bueno, pues tras este crimen, la pareja huyó en autobús hacia Winsconsin, donde fueron localizados por la policía. Fueron arrestados y se destapó toda la realidad que había detrás de Gypsy Rose. Durante el juicio, Gypsy se ganó la simpatía del jurado, debido al abuso que había sufrido la niña durante años por parte de su madre. Y se le dio un acuerdo para aceptar una sentencia de 10 años si se declaraba culpable del asesinato en segundo grado. Y Gypsy por supuesto que lo aceptó. Porque si no lo hubiese aceptado, le hubieran dado cadena perpetua. Como le ocurrió a su novio de entonces. Ya que Nicholas Godellon fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque durante el juicio, Gypsy Rose declaró a favor de su exnovio. Y por supuesto declaró toda la pesadilla que había sufrido años atrás en casa de su madre. De hecho dijo, También indicó en el juicio que ella fue la que convenció a Nicholas para que matara a su madre. De hecho, el abogado defensor de Nicholas dijo que él estaba tan enamorado que hubiese hecho todo lo que ella le hubiera pedido. Además, este mismo abogado indicó que Nicholas tenía autismo y que fue totalmente manipulado por Gypsy. Sin embargo, los fiscales declararon que lo que realmente le movía a Nicholas era el deseo y tener relaciones sexuales con Gypsy. Y ahora, tras varios años en la cárcel, el pelo de Gypsy ya ha crecido y su estado de salud se va recuperando poco a poco. De hecho, en una entrevista de 2018 llegó a confesar a un medio estadounidense que se sentía más libre viviendo entre rejas que con su madre. Y estos son palabras textuales de ella. La prisión en la que vivía antes con mi madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos. Aquí, en prisión, me siento más libre. Puedo vivir como una mujer normal. Entonces, como ya hemos dicho, Gypsy Rose Blanchard recibió una condena de 10 años, de prisión por asesinato en segundo grado. Sin embargo, Gypsy ya ha salido de prisión. Lo hizo el 28 de diciembre de 2023, tras cumplir solo 8 años de su condena. Desde su salida, Gypsy ha concedido numerosas entrevistas en medios de comunicación. En ellas, Gypsy muestra su arrepentimiento, como ya había hecho en los diversos juicios que había tenido anteriormente. También confiesa que en la cárcel sufrió adicción a los calmantes y analgésicos que la mantenían dormida emocionalmente. Y ahora, con 32 años, debe enfrentarse a su vida fuera de la cárcel. Mientras que Nicholas, su novio y cómplice del asesinato de su madre, permanecerá en la cárcel de por vida por cadena perpetua. Pero además de todo, Gypsy Rose ahora está casada con otro hombre. Y lo más sorprendente es que Gypsy ahora cuenta con millones de seguidores, tanto en TikTok como en Instagram. Aunque ella dice que nunca buscó la fama. No sé qué piensas tú de este caso. Déjamelo en los comentarios. Comenta ahora un caso real, true crime o cualquier otro vídeo que te gustaría ver en el canal. Comentad que yo os leo luego y os tengo en cuenta para el próximo vídeo. Y antes de acabar, si te gusta este contenido, apoya al canal dando un buen like. Y por qué no, compártelo y que alguien más lo vea. Y por supuesto, si no quieres perderte ninguno de los vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!